Hola, soy José Luis Tugasa, soy un profesor de investigación y Kervasque y trabajo en el departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Yo estudié Biología aquí, en Lejona. La razón por la que estudié Biología es que cuando acabé el colegio no sabía qué hacer. Hay personas que deciden desde que nacen, pero desde que tienen un suelo de razón, yo quiero ser esto, y lo consiguen. Y otras personas, para ser más corrientes, quizás nos dejamos llevar. Pero eso no es tampoco malo, porque al final lo que se trata es de que lo que haces, lo haces bien. Cuando acabas la tesis, prácticamente tienes el mismo problema que cuando acabas la licenciatura. ¿Qué haces? Una vez que ya has entrado en el mundo de la investigación, en la formación, en esa área, tienes que seguir. Y la forma de seguir es ir a seguir aprendiendo a laboratorios que están en el extranjero. Entonces, lo que haces es buscas algo que esté relacionado con lo que tú has aprendido y que te vaya a reportar conocimiento. Uno de nuestros proyectos en los que estamos implicados ahora es en el intentar entender cómo las determinadas células, las células T concretamente, proliferan de forma clonal debido a la activación de un receptor que se llama interleuquina 2. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que cuando una célula recibe un estímulo, ese estímulo tiene que ser traducido por el interior de la célula. Y esa traducción lo que va a implicar es una respuesta. En este caso es que las células se dividan de forma controlada y emitan una respuesta, en este caso a nivel inmunológico. Conocer cómo funciona una célula, que es la unidad más pequeña que constituye el cuerpo y que a partir de ahí somos lo que somos, conocer cómo funciona nos va a facilitar el hecho de abordar cómo resolver problemas que se van a producir y se van a manifestar a nivel de individuo, como son las enfermedades. Este es el espacio de laboratorio en el que trabajamos y os voy a presentar a mi equipo. Francisco Llavero, se ha incorporado el lunes pasado, viene de la Universidad de Málaga como máster y para hacer el doctorado. Y Diego Martín, alumno interno, estudiante de cuarto año de licenciatura de ideología. Nos queda muchísimo por saber, porque al final sabemos mucho, pero lo que no sabemos, yo creo, es una opinión personal, que no es cuantificable, es muchísimo, porque cada vez que damos un paso se abren nuevas preguntas y cada pregunta surgen más dudas, más reflexión y así vamos. Yo creo que sí se llegará a superar las enfermedades que actualmente nos preocupan a todos. Lo que también creo es que una vez superadas esas, surgirán otras, porque eso significará que al superar esas aumentamos el tiempo de vida. Luego, por lógica y por lo que se ve a lo largo de todo el periodo evolutivo, pues surgirán otras nuevas. Todas las profesiones son importantes. Un mecánico, por ejemplo, es tan importante como un médico, porque si un mecánico hace mal su trabajo, pues yo cojo el coche y me puedo morir. La diferencia en el trabajo está si estás motivado o no. Me gusta lo que hago, estoy contento y al día siguiente vuelvo con ganas. Valorado, si no te valoras tú, los demás te pueden valorar, pero no es... Es una pregunta que nunca me he hecho y no creo que me la haga, porque mi carácter no va con eso. Una de las mejores cosas que tiene mi trabajo es el hecho de formular o tener un gran abanico de proposiciones o de formulaciones a problemas realmente de momento irresolubles. Y eso te permite, no llegar probablemente a la resolución, pero te permite trabajar en ello e ir aportando paso a paso a la gran solución, aunque no se llegue nunca a ello. Y eso trae como consecuencia o eso es fruto de que el trabajo es divertido y apasionado para mí. El apasionamiento o el hacer las cosas de manera divertida quita tiempo para otras cosas que son también importantes en la vida. Y eso es lo que... Llegar al equilibrio, eso sería lo ideal. Entonces lo peor es exceso por una parte y falta en otras que son importantes.